Yo quiero sentir con tu corazón Y ahí está el secreto de Jesús, de que pasó tiempos a solas con el Padre. Entonces, nosotros también tenemos que hacer lo mismo. Dejar que el Espíritu ponga el querer como el hacer de su voluntad. Imitar a Jesús y no a los hombres. A los hombres les servimos y los amamos y perdonamos sus ofensas. La verdadera causa de muerte de Jaime Murrell. Su esposa lo reveló todo. La cantante del mundo a siervo del Señor. La increíble vida de Jaime Murrell. Hoy te traemos la historia de uno de los cantantes más reconocidos en la música cristiana. Un hombre con una vida apasionante y una obra que trascendió su partida física. Hoy en Skylink Radio, tenemos la historia de Jaime Murrell, el eterno adorador. Antes que nada, recuerda suscribirte al canal y apretar el botón like para ayudarnos a crecer. Ahora sí, comencemos. Jaime Murrell fue un prolífico cantante, compositor y pastor panameño, que dedicó su vida a la adoración y a la música cristiana. Jaime Murrell es reconocido por éxitos mundiales como Yo quiero más de ti. Te pido la paz. En tu presencia. Entre otros. Jaime nació el 31 de octubre de 1949 en la ciudad de Panamá y falleció el 4 de febrero de 2021 en Miami, Florida, Estados Unidos. Antes de cantar música cristiana, era un talento nacional de música secular en la década de 1970. Cantaba música secular para un grupo llamado Mozambiques en la ciudad de Panamá. Su carrera profesional como cantante inició cuando tenía 18 años de edad, tras participar en un concurso de canto con el que tuvo la oportunidad de presentarse durante un año en la televisión panameña. Muy pronto se dio a conocer al mundo, tanto que muchas de sus canciones se convirtieron en éxitos. Sin embargo, su vida estaba vacía, hasta que finalmente conoció a Jesucristo en el año 1977. Jaime Murrell aceptó al Señor e hizo el compromiso de dedicar sus talentos exclusivamente a Dios. Por más de 15 años, Jaime esperó en el Señor la oportunidad de hacer una grabación cristiana. Hasta que en 1993, Música con Vida, comenzó los preparativos de una grabación de alabanza y adoración que tuvo lugar en la Catedral del Pueblo en Miami, en la cual Marcos Witt sería el vocalista principal el día antes de la grabación debido a una tormenta eléctrica. Juntos comenzaron a adorar al Señor de forma espontánea mientras esperaban a que todo volviera a la normalidad. La opción de esos momentos de adoración dieron paso a que Jaime formara parte de la grabación Grandes son tus maravillas. De allí en más, Jaime sirvió al Señor en tiempo completo y viajó por todo el mundo, alcanzando las naciones con su música y enseñanza. En 1997 grabó con Editorial Vida el proyecto Déjame que te alabe. Este proyecto expresa el gozo y la gratitud de un corazón que anhela alabar a Dios y que sabe esperar en Él. Las más recientes grabaciones de Jaime a finales de 1997 son Preparar el Camino, con Marcos Witt grabado en vivos en Jerusalén. En 1998 en Torreón, México, se grabó el proyecto Quiero Alabar. En el año 2000 salió su primera grabación como solista con Editorial Vida, llamada Prometo a Marte, que en el año 2001 estuvo nominado para Premio DOV como Mejor Album Latino del Año juntamente con otros adoradores. En el 2002, en la Ciudad de México, grabó en vivo en el Teatro Metropolitan las canciones que lo han llevado a ser conocido por todo el mundo. Fue lanzado por Vida Music y Piedra Angular en el mes de octubre de 2004. En esta grabación lo acompañan Ingrid Rosario y Héctor David. Además se grabó en Rusia el video de Quiero Más de Ti. Y en el mismo año 2004, Jaime fue nominado en los premios ARPA como Mejor Cantante Masculino. En el año 2005, Jaime decide hacer una recopilación de las canciones que fueron grabadas en otros proyectos de diferentes salmistas, la cual llamó Para Mis Amigos y lanza su sello musical Murrell Music. Y con Codisco en el mes de octubre de 2005, lanza otro proyecto de alabanza y adoración llamada De la Mano, así como las pistas del disco 25 años de ministerio. Jaime fue un excelente vocalista, pero aún más, sabe motivar a la congregación a entrar a la presencia del Señor. Él no se consideraba a sí mismo como un cantante cristiano, sino como un adorador del Todopoderoso. Su intención siempre fue el comunicar que no debemos adorar al Señor por lo que pueda darnos, sino por lo que Él es, nuestro Padre, que nos ama de una manera que nuestra mente no puede comprender. La adoración y la alabanza son expresiones de amor y gratitud. Es un tiempo de celebración al darnos cuenta de que Dios es grande. La razón por la cual algunas personas no pueden adorar en espíritu y en verdad es porque realmente no conocen quién es Él. Aquellos que sí lo conocen, escogerán postrarse delante de Él. Dice Murrell, el Señor tomó la vida de su gran siervo, Jaime Murrell, el 4 de febrero de 2021. La causa, una infección producida por el COVID-19. ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No sé a qué hora usted va a estar viendo este saludo, pero donde quiera que estés, te bendigo en el nombre de Jesús. Ya tenemos varios días, un poquito más de un mes ya, de estar encerrados en nuestra casa, por lo que todo el mundo sabe, en el motivo de la pandemia del virus. Pero reportándome, estoy bien, estamos bien, mi esposa y yo, nuestra perrita también, estamos aquí en la casa. Yo sé que hay mucho miedo, mucho pánico y con razón, brother. Yo he visto las imágenes, he visto los reportajes. El virus es real, hay mucha gente muriendo por este virus y en forma bien rápida. Muchas de las cosas que están sucediendo, Él nos las manda. Es que nosotros estamos haciendo, cosechando los frutos de nuestros errores. Pero tenemos que tener una visión, una visión, ¿cómo diría? Espiritual de lo que está pasando, porque todo tiene que ver con un mundo espiritual. Así que, hermanos, ese es el tiempo más chévere, más precioso para imitar a Jesús, aprender de Jesús, el que nos ha dado vida eterna. Nosotros físicamente tenemos que partir de este planeta, todos. Nos va a llegar el día que tengamos que salir de este planeta. Pero si estamos siguiendo el bien, si estamos haciendo el bien, tenemos fe en Dios, vamos a vivir eternamente. Entonces, prestar atención a Jesús, el camino, la vida y la verdad. Jaime fue una de las primeras víctimas del virus que provocó la pandemia en el año 2021. O eso es lo que todos pensábamos. Hasta ahora. La esposa de Jaime Murrell reveló hace poco cuál fue la verdadera causa de muerte. Y contrario a lo contado en diversos medios de noticias, Jaime no murió de COVID, sino que fue a causa de un repentino pero indoloro infarto lo que acabó con su vida. Algunas personas ven esto como una llamada definitiva del Señor, quien no permitiría que una enfermedad tan maliciosa como el COVID fuese lo que terminaría la vida del querido cantante. Siempre recordaremos a Jaime Murrell como un gran hombre, dedicado al servicio del Señor y decidido a entregar su vida en beneficio de los más necesitados. Por eso y mucho más, hoy le hacemos este homenaje en su nombre. Que descanse en paz. Hasta aquí el video de hoy. Muchas gracias por ver. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y compartir el video con tus amigos y familiares. Esto fue todo por ahora. Nos veremos en una próxima entrega de Skylink Radio, tu canal de confianza.